... célebres hermanos, dirías, de Santiago del Este. El pintado con arreglos, no de otro que de Chango Farias Gómez. Sous-titrage MFP. brindao y movimentao, así soy, así soy. Puebe, chécuta, brudú, es calabinazo y sé cantar, sé cantar, es calabinazo y sé cantar, sé cantar. Camises y señor, chéparte, chéparte, chéparte. Pasate a lo pronto, un portamento y flores. ¡Usar! ¡Vamos a dar el gusto con tus amores! del gato el pintado